...orgulloso de ser Juárez, el cual está enfocado a la historia del burrito, en la que han logrado captar más de 3 millones de likes en las redes sociales. El evento que se llevó a cabo en el estacionamiento del Murev se contó con la participación de los propietarios de los negocios de burritos más tradicionales de la región. También se creó una representación en la que se recordó cómo a este alimento, que fue creado en Juárez, y cómo fue que adoptó el nombre. Detallaron que la campaña internacional ya ha logrado captar más de 3 millones de likes en las redes sociales. O sea, ya está el video. ¿Lo tenemos? Ahorita lo vamos a ver. Oye, y hablando de burritos, fíjate que yo sé que no tiene que ver completamente una cosa, pero ahí estoy viendo específicamente de Mesonia porque están organizando este fin de semana un festival como tipo una fiesta gastronómica ahí en la Plaza de la Mexicanidad, y van a exhibir eso. El burrito creo que más grande y la margarita, porque también ya recordemos que la margarita fue, bueno, según la leyenda, según la historia, pues creada aquí en Ciudad Juárez, en Kent, en el bar de Kentucky, ¿podemos decirlo, verdad? Pues ya lo dije. Sí, claro, claro, en el bar Kentucky, sí. Entonces, va a estar padre. Yo creo que este fin de semana va a haber eventos divertidos aquí en nuestra, en nuestra frontera, y sobre todo que enaltezcan el orgullo que es ser, ser aquí fronterizo, ser de Ciudad Juárez. Oye, pues ya tenemos el video, vamos a verlo. Este platillo es considerado un manjar en la frontera y en muchas partes del mundo. Es el alimento popular preferido por la gente de Juárez, conocido como burrito, y que ha trascendido fronteras. Fue orgullosamente cocinado por primera vez en nuestro Juárez. Hoy en día es parte de la cultura y gastronomía ritual de los juarenses, donde su tortilla de harina y sus diferentes guisados lo han hecho el platillo favorito de muchas generaciones. Siéntete orgulloso de ser de Juárez. Nosotros no estamos. Gas Natural de Juárez. Oye, qué padre. Bueno, pues ahí está. Fíjate, más de 3 millones de likes, más de 3 millones de visitas. Qué padre. Y sobre todo, fíjate, ahorita que están diciendo del burrito, ya uno cuando sale de la frontera que vas, ya nada más pasando, a lo mejor Villa Ahumada, ya no te encuentras burritos tan ricos como aquí en Ciudad Juárez. De hecho, vas al centro y luego no existen los burritos, son burritas y quién sabe que sean. O sea, no es lo mismo. Entonces, la verdad es que sí es un platillo que a lo mejor dices, pues es comida rápida, lo que tú quieras, pero pues es algo orgullosamente de acá, de Ciudad Juárez. Entonces, fíjate, allá en el DF pusieron un negocio de burritos, porque allá es bien común, pues, que los tacos de canasta y todo esto, pero los burritos hechos de tortilla de harina, bueno, pues no son muy populares, pero con este, pues se acaba de poner este negocio y le está yendo muy bien al parecer y viene hasta por producto de acá local a Juárez y luego se lleva ya las tortillitas de harina para hacer sus burritos. Sus burritos, qué rico. Qué sabroso. Es un platillazo, la verdad. La verdad es que sí. Y deberían de hacerlo, por ejemplo, en algunos otros, ¿por qué no en algunos otros países, no? También, empece a... Pues en Estados Unidos, el grab, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Oye, tenemos otra noticia importante que compartir con todos ustedes y es que seguramente usted o su hija está a punto de graduarse. Finalmente ya está listo. Ashley está listo para usted. Y es que usted aprovecha esta temporada de graduaciones y, como le mencionaba, si necesitas estar listo para tu fiesta y ceremonia de graduación. Entonces, ojo, es bien importante. Si tú nos presentas tu boleta o una carta de tu escuela donde certifica que te estás graduando, te damos un 20% de descuento. Esto en Ashley, en tu vestido de graduación. Así de que ya los sabes, conoce nuestros modelos y llévatelos. Porque ven a Ashley, ven a visitarnos. Aprovecha. Pues ahí está. Vaya y aproveche sobre todo porque, pues, premian tu esfuerzo y tu educación. Dedicación. Y ahora sí, hablamos mucho, Pepito. No sé si te abrió el apetito. Sí, ya me dio hambre. Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Ahí viene, ahí viene Wally. Mira. Wally, muy buenos días, Wally. ¿Cómo estás? Qué rico. ¿Qué se te antojó? ¿Cuál se te antojó? Dime. De los dos, pero... De los dos. Este primero. Primero este, ándole, pues. Primero el de fruta. Gracias. Bueno, pues, nos están trayendo el día de hoy, mire qué rico, unos taquitos. ¿Esto se le antojan el día de hoy unos taquitos como estos? Taquitos de adobada, mire, con su salsita, su guacamole y le pusieron incluso hasta cremita, el día de hoy. Y luego cilantro y, bueno, pues, su limoncito así, bien rico. ¿Le gusta con bastante limón? Bueno, pues, entonces, póngale limoncito. Usted déjese venir aquí a Cafetería 44 y esto es solamente un poquito de lo mucho que va a encontrar aquí. Sobre todo, estos taquitos de adobada. O si quiere, a lo mejor, algún otro visado. Si quiere, unos huevitos revueltos. Si quiere, unas tortillitas, pues, también de maíz con sus huevitos o unos chilaquiles rojos, verdes. No, 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 no. Hay una gran variedad. O simplemente unos taquitos como ese. Ay, ¿sabes qué? Se me antojaron los taquitos que tiene ahí, Pepe. Bueno, pues, entonces, aquí en Cafetería 44 los va a encontrar. ¿Y tu fruta, mija? Qué rico, mi frutita. Para arrancar bien la mañanita, un plato con fruta. Mira, me sirvieron melón, mango, piña, sandía y papayita con un poco de miel de abeja y granola. Si usted se le antoja arrancar así su mañana, lo puede hacer. Y luego, bueno, pues, le puede seguir con los taquitos de adobada o unos ricos esponjositos. ¡Hockeys! Deliciosos de aquí, de Café 44. ¿Qué le parece? Provechito para todas las personas que ya se encuentran ahí desayunando. Sí. Buen provecho. Vámonos a una pausa. Pausa y reacción. Bueno, es que más. Al regresar de la pausa, manténgase siempre sano con el snack rápido y saludable del nutriólogo.